de expresión, de crítica, de asociación, y finalmente es algo que hemos logrado tener los mexicanos. Y esto nos hace conscientes de algo. Lo que hagamos nosotros es lo que vamos a construir en el futuro. Nadie va a llegar con una varita mágica a decirnos la solución es esta o aquella. Venturosamente la democracia nos responsabiliza a nosotros. Y ojalá que en la democracia también seamos capaces de construir una cultura participativa. Que no le pidamos todo al gobierno o al Estado, sino que nosotros mismos estemos en aptitud de generar nuestras propias soluciones cuando realmente el tejido social de los mexicanos, de todos nosotros, se fortalezca porque queremos a México y porque queremos construir un mejor futuro para todos. Gracias a todos por su hospitalidad.